Bueno, ahora yo aquí estoy jugando un deathmatch, pero son solamente bots los enemigos. Están en dificultad Nightmare, y estoy jugando la misión E4-M6. Así que, bueno, ¿por qué estoy jugando esta misión en deathmatch? Porque estoy aquí para probar lo que ha estimado a Mantoid, no sé cómo se dirá en inglés. Él me explicó de que había una habitación secreta al lado del ciberdemonio. Entonces, quiero saber si es verdad eso. Así que ahora estoy jugando al azar hasta que aparezca en ese lugar. Que conste que estoy ocupando el emulador Doom Legacy con una opción que tiene para ponerle bots. Aquí está la inmortalidad. Ahora, vamos a matar a algunos drones, a ver si... O sea, me quedo bien. Aquí. Bueno, aquí se puede ver que la puerta está cerrada. Esta puerta está cerrada en los deathmatches. Al menos de que yo la abra, va a estar cerrada. O al menos de que alguna otra persona la abra, también va a estar cerrada. Aquí hay un bot. Muérete, muérete. Y ahí está. Esta es la habitación. Bueno, por una cosa de respawn, no me puedo mover, pero... Esta es la habitación de la que estaba hablando. ¿He intentado salir? No. No sé, pero bueno. Pero esa es la habitación. Tenía toda la razón. Bueno, en fin. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y ahí ustedes pueden ver por qué pasaba eso de los respawns. Es porque son tan pocos lugares que al final está lo mismo. Bueno, en fin. Eso sería todo. Después les explico cómo aparecer bots. Eso sería.